Mi Cinema Paradiso, el podcast del Verde, un juego cinéfilo realizado por Eduardo de Vicente y Joan Rey. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast que pretende recomendaros películas, pero de una manera un poco diferente, ya que los encargados serán directores de cine, actores y todo tipo de artistas relacionados con este arte. ¿Tendrán algo que ver sus recomendaciones con su filmografía o estilo? Lo iremos descubriendo cada semana. Me gusta mucho, me gusta mucho. Antes que nada, aclarar que los invitados escogen cinco películas a partir del catálogo de la plataforma A Contra Plus. No necesariamente son sus películas favoritas de la historia del cine, sino cinco recomendaciones que nos hacen teniendo en cuenta sus gustos personales. ¡Claro! Y para empezar, hemos hecho la petición al director de moda, un cineasta que desmontó el reino de los políticos. ¿Cómo es posible que yo tenga mis colófonos en mi puto despacho, Manuel? Porque esto es un escándalo muy grande y necesita más de un cabezón. Muy grande y están yendo por mí, están yendo por mí, están yendo por mí. Especialista en plano secuencia con antidisturbios. No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. ¿Hay patrón de violencia, sí o no? Y una auténtica bestia del cine. Cada vez que me levanto, a las cinco de la mañana, con una resaca que tiene en Dios, con la espalda que me duele cojones, me acuerdo de ti. Que Dios nos perdone si nos equivocamos, pero es uno de los directores con más presente y más futuro de nuestra cine. La llegada de Benedicto XVI. Oye, no me acuerdo de lo que hice ni ayer, me voy a acordar de todo un informe. ¿Eres policía o qué cojones eres tú? Ya sabéis quién es, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo? Aquí, Rodrigo Soro, oye, ¿cómo estás? Pues con muchas ganas de conocer cuáles son tus propuestas para nuestra gente y comprobar hasta qué punto coincidimos. ¿Qué te parece nuestra propuesta? Me parece una cosa bonita. ¡Vamos a ello! Cinco películas que recomiendo. Exacto. He elegido una película muy clásica de Chaplin. Es el gran dictador. ¿Cómo lo ves? Me encanta. De hecho, es muy coherente con tus películas, que siempre ponen el dedo en la llaga y critican las injusticias, bien sean políticas, policiales o sociales. Me trae unos recuerdos de yo de pequeño viendo películas, que estoy muy conectado a ella, vaya. Y luego, si me pongo a analizarla de todas las veces que la he visto, pues me parece una obra maestra, vamos, indiscutible. Aparte de ser una comedia en la que te desternillas, una comedia, un humor totalmente por un lado físico, ¿no? De puesta en escena, pero también ya con el mundo sonoro. Algunos chistes también, bueno, algunos muchos y muy buenos, momentos muy buenos de humor, como decirlo, hablado, ¿no? De bromas que residen en el diálogo, que parecen de verdad una genialidad la película. Es un canto a la humanidad y al amor y una crítica feroz y una denuncia, más que una crítica, una denuncia contra el fascismo. Fue la primera cinta sonora de Chaplin, estrenada en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Atención al dato, Hitler aún estaba en pleno apogeo. Y el actor interpretaba a un barbero judío que, por su similitud física, era confundido con el dictador Hinkiel, un símil de Hitler. Muy divertida, con escenas memorables como la del baile con el globo o la pugna con su homólogo de bacteria, Napoloni, que curiosamente se parecía mucho a Mussolini. Imaginaos, ¿no? Adolf Hitler, un personaje histórico, pero lo que debió ser, ser contemporáneo de esa persona, ¿no? Pero ya esa osadía de interpretarlo, de hacer una burla, de hacer una mofa y a la vez hacer un doble, ¿no? Una especie de hombre muy parecido, que encima es él, que además se parecía mucho con ese bigotillo que tenían ambos. Me parece de una genialidad brutal. Pero también una obra maestra que denunciaba el fascismo y las dictaduras con un memorable monólogo final. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacernos otros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, ¡debemos unirnos todos! Un canto a la humanidad y a la fraternidad y al pacifismo y a la no violencia, que parece magistral, que se te ponen los pelos de punta cuando lo escuchas. Sigamos adelante. Más propuestas. Dos películas de mujeres, una extranjera, El Piano. Lo que más me gusta del Piano es una historia de amor salvaje, muy improbable. Es una película muy, muy, muy feminista. Yo descubrí un cine como muy ajeno a mí en esos principios de los 90, que yo también era, pues tendría 10 años, 12, 13, 14, como mucho, cuando la descubrí. Y fue como otro tipo de cine al que yo estaba acostumbrado. Pues está muy bien defender el cine femenino y a una de sus primeras realizadoras de renombre, Jane Campion, que se consolidó a nivel internacional con este drama de 1993, con la música minimalista y algo repetitiva, eso sí, pesadito el de Michael Neiman. No puedo soportarlo. Cuenta la odisea de una escocesa, Holly Hunter, muda, que es vendida a un neozelandés. Acude a ese país remoto con su hija y su piano, que será el que le unirá a un vecino con el que tocarán algo más que las teclas. Tóqueme usted las narices. Ganó la palma de oro en Cannes y obtuvo tres Oscars por su guión y sus actrices, Hunter y la pequeña Anna Paquin, aquí conocida como La Paca, que ponía siempre cara de enfadada y de adulta sigue poniéndola. Dice que el piano es suyo y que no permitirá que lo toque. Es un patán, no sabe leer, es ignorante. Somos una familia, todos hacemos sacrificios y tú también. Le darás clases y me aseguraré de ello. Sigamos con la otra obra de una realizadora, ahora española. Flores de otro mundo, que es una peli, supongo que a día de hoy, mucho menos conocida para mucha gente y me parece una peli muy interesante, muy bonita. Totalmente de acuerdo. La actriz Ciar Boyair se consagró como directora con Te doy mis ojos y después con El olivo, La boda de Rosa o la reciente My Chabelle, pero su segunda película fue toda una sorpresa y merece una revisión. Un reflejo de una época, un reflejo de unas maneras de ser y el tono sobre todo en el que Ciar Boyair trata a los personajes con ternura, sacando comedia pero nunca riéndose de ellos, tanto de los personajes femeninos como de los personajes masculinos. Contar esto, una historia de amor que en manos de otros cineastas hubieran sido seguramente muchísimo más burdas. Para mí fue como una película sin grandes ínfulas, con poco presupuesto, con un presupuesto muy ajustado. Una película pequeña que habla de cosas importantes. Su origen es muy curioso porque tuvo lugar en 1985 cuando un grupo de solteros del pueblo ostense de Plan vieron por televisión el western Caravana de Mujeres, en el que un cowboy hace de guía para llevar a unas féminas a un poblado del oeste donde solo hay hombres y para favorecer que procreen. Los de Plan hicieron lo mismo. Inspirada en este hecho real, la realizadora hizo una preciosa película en 1999 sobre la llegada de estas mujeres y las diferentes actitudes que adoptan los granjeros ante ellas. Atención, porque destaca la presencia de un ingenuo y bonachón Luis Tosar, que aún no tenía ni el más minumatismo de convertirse en mala madre. Una película tan integradora como hermosa, que combinaba el humor con el drama y que estaba plena de sensibilidad. Mira, esta te la compro al 100%. Una película que solo he visto una vez y me hace mucha ilusión ponerla en esta lista porque quiero verla otra vez y no me he atrevido nunca de lo bestia que es, que se llama Amor, de Michael Haneke, Michel Haneke, que es uno para mí de los grandes maestros del cine moderno. Me fijo en esa sensación, que una película sea capaz de transmitirte un sentimiento tan fuerte de sazón, de tristeza, de agobio, ya indica la maestría del director y la potencia de la película. Pues sí, estoy muy de acuerdo. Amor, de Michael Haneke, es una película durísima sobre un anciano que debe cuidar a su mujer enferma. Quizá porque es demasiado real resulta incómoda de ver, pero es muy recomendable. Una película que transpira verdad, aunque sepamos que Jean-Louis Trintiñan y Emmanuel Riva son dos actores dando vida a unos personajes. El tema de los cuidados a las personas de la tercera edad, esa enfermedad, cómo nos enfrentamos a ello como individuos y como sociedad, está dentro de esa película. Es mi historia de amor entre dos señores dentro de un matrimonio muy mayor, muy mayor, muy mayor, muy mayor. Y como uno de ellos es testigo del desgaste, de la enfermedad, por supuesto, y luego la desaparición de su pareja. Porque claro, creo que tiene mucho que ver, que no quiero volver a verla, creo que tiene que ver con cómo estamos construyendo en nuestra sociedad de que estos temas no los quiero ver. Como son muy desagradables, pues no los voy a ver. Y creo que hay que verlos, creo que hay que atenderlos. Porque si empezamos a verlos, podremos empezar a atenderlos mejor. Ganó todos los premios a los que aspiraba. El Oscar, el Globo de Oro, la Palma de Oro de Cannes, el BAFTA, el Goya, el David y Donatello, los César. Señal de que a todos los votantes les impactó tanto como a nosotros. No vas a estropear tu imagen ahora que has llegado a la vejez. Pienso cuidarme. Pero ¿cuál es mi imagen? A veces eres un monstruo. Papá, ¿te has vuelto loco? Siéntate. No, no quiero sentarme. ¿Qué ocurre aquí? Venga, vamos a por la última. Sorpréndenos. Una de mi adorado Jacques Odiard, pero la menos conocida, de las menos conocidas, es Delatir mi corazón se ha parado. Pues sí, muy interesante recomendación. Antes que nada, expliquemos quién es Jacques Odiard, un autor francés de dramas muy comprometidos socialmente, como Un héroe muy discreto, Un profeta o De óxido y hueso. Sí, quizá aquí no es muy conocido, pero Delatir mi corazón se ha parado se llevó nada menos que Ocho César en Francia el 2006. Es una película muy dura, como son sus historias, muy urbana, con un antihéroe muy característico en su cine y que tiene un nervio, tiene una fuerza, tiene una verdad, sobre todo hay una realidad. Me parece que Odiard es un experto en contar situaciones un poco, no inverosímiles, pero sí muy originales, muy originales dentro de un marco totalmente realista, como que te abre una ventana a un mundo en el que no eres consciente de que existe ese mundo hasta que te lo muestras y luego dices, hostia, esto existe y está muy bien que nos lo cuente un cineasta o una cineasta. Cuenta la insólita relación entre un joven que estaba predestinado a dedicarse al despiadado negocio inmobiliario, nada menos que como extorsionador, pero intenta convertirse en pianista con la ayuda de una profesora oriental con la que solo podrá comunicarse atención mediante la música. Una película más turbia de lo que parece, rodada casi toda con la cámara al hombro. Tienes un poco de fijación con los pianos, ¿no? ¡Que abras la puta puerta, joder! ¡Pero ya basta! Busco el chollo, lo negocio y te voy a dar la mitad. ¿Me tomas perillota? ¿Chris es el diminutivo de qué? ¿De Ivonne? ¿Qué le he hecho yo? ¿Por qué se burla de mí? Quiero mucho a mi padre. No quiero que se ilusione en vano y que al final la cabe hecho por vos. Lo del piano te tiene despistado, ¿es eso? Yo no estoy despistado, tío. No lo has pillado. Ya, ¿pero qué nos aportará a nosotros? Pues nada, Rodrigo. Muchísimas gracias por tus recomendaciones que nos serán de gran ayuda. No sé qué opinas tú. Pues yo adoro El Gran Dictador. ¿Te gusta, eh? ¡Sí! Me emociona Flores de Otro Mundo. ¡Qué hombre! Es una joya. Sufro un montón con amor. Es un hombre demasiado sensible, demasiado emocional. Y de latir mi corazón se ha parado pues me parece un filme extraño a descubrir. A lo mejor tienes razón, ¿eh? Eso sí, ahora que no nos oye nadie te confesaré que con el piano me aburrí bastante. ¡Hostia! Y me pareció algo pretencioso. Me encanta. Vale, es tu criterio y te haré caso. Quizás le dé una segunda oportunidad. Por cierto, ya que te tenemos aquí, Rodrigo, ¿cuál es tu próximo proyecto? Avatar. No te veo mucho filmando a ti, pejos azules, ¿eh? Ya digo yo que te van a ti las bromas, ¿eh? Muchas gracias por aceptar nuestra propuesta y a todos vosotros hasta la próxima entrega. Hasta entonces, no os olvidéis de acudir a las salas donde podréis hallar vuestro propio Cinema Paradiso. ¡Gracias!